El hijo de José Ramón Fernández estalló por el caso de Alejandro Sendejas, quien tomó la decisión de jugar para Estados Unidos y no para México. Juan Pablo publicó un mensaje a través de sus redes sociales, donde señaló que el futbolista de la América ya sabía lo que quería y aseguró que estaba haciendo lo correcto. Sendejas nunca quiso jugar para México desde un inicio y hace bien, tiene más posibilidades de ir a Europa y hasta jugó para Estados Unidos. Sin embargo, después mencionó que el extremo zurdo no es un gran jugador como para suplicarle y cuestionó el nivel de los mexicanos. Le rogaron como si fuera un crack, ¿tan mal estamos? Por ahí pasa todo, no por los entrenadores, no hay talento, ni calidad. Juan Pablo Fernández también afirmó que el verdadero talento está en Brasil, Argentina y en Europa, pero en México hay muy poco.